Bueno, Marc, ¿qué tiempo esperamos para San Fermín? Pues afortunadamente después de un invierno y una primavera con unas temperaturas bajísimas, con muchísimo frío, con lluvias continuadas, nos hemos cansado de recibir quejas por esas bajas temperaturas y esta lluvia y por fin los San Fermín nos dejan un tiempo espléndido. Lo podéis comprobar, cielo completamente azul y unas temperaturas que prácticamente durante todas las fiestas van a poder superar los 30 grados y además por las noches prácticamente no nos tendremos que abrigar porque estas temperaturas van a rondar los 18 o 19 grados, así que por fin estamos de enhorabuena.